Música Que pasa amigos de Youtube Bienvenidos a un episodio mas Para lo que viene siendo Survival Craft chicos Estamos de vuelta con el episodio numero 2 De esta serie Que les esta encantando Muchisimas gracias por el episodio anterior Tuvo bastante apoyo Y aqui estamos de vuelta con el episodio numero 2 Que lo estoy grabando a continuacion Del primero Asi que si me pusieron algunas cosas En el episodio anterior Pues no las podre leer hasta este episodio Asi que vamos a hacer la Tecnica del topo Que es Simplemente cavar hacia adentro Y esperar a que amanezca Para que podamos salir Una vez dicho esto Vamos a tapar todo esto de aqui Rápidamente Por aqui yo creo que con esto ya Seria suficiente Vamos a ampliarlo un poquito mas Ponemos Rápidamente Un bloque Y nos vamos A dormir Ahí esta Perfecto Ahora si los pongo al dia Al tanto Por si no se vieron en el episodio anterior Pues vayan Y veaselo Porque estuvo bastante padre Tuvimos Pues el comienzo De toda la vida Con un poquito de acción Matamos a unos dos osos Los cuales nos dieron 12 de pelaje Esta bastante bien Y vamos a Picar aqui Perfecto Ahora vamos a salir Pero vamos a salir Con estilo Con escaleras Estoy viendo Que esta lloviendo Ok Tenemos todavia comida Lo cual es bueno Y vamos a comer De hecho de una vez Y esta cocinada Perfecto Bien Vamos a salir Nos ponemos Wow Que rayo Acabo de caer ahi Ok 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 Esta lloviendo bastante Eso no me gusta Porque mas de una vez He muerto Por Por culpa De un rayo A ver Vamos a tratar De darle Pum Wow Que tiro Que tiro Que tiro Se acabo la lanza Ok Ya se acabo Ya se rompio Pero como Como acabamos Con la vida De este Pobre individuo Ya tenemos Tres poyotes Vamos a Ir con el machete Vamos a ir Seguimos La buscada De De un lugar Donde quedarnos De hecho No me quiero meter Ahorita Donde llueve Porque no me quiero mojar Así que Bueno Vamos a matar No 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 Vamos a perdonar La vida leon Y ya no tengo lanza Así que Estoy viendo Que están cayendo Muchos rayos Y eso No me gusta Nada nada Mira 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 que tenemos aquí Si son Pirañas Las cuales Arruinaron La segunda temporada De modo Hardcore Mira mira Ahora si Ahora si las tengo Al gusto Venganse Venganse Que si Que si Que si Muy bravas No en mar abierto Aquí está Aquí es una pecera Nada más A puño Ahí está A puño A puño Que coraje les tengo Que coraje les tengo Ahí está Desgraciadas Ojalá Ojalá Dieran Pescado Hay muchas Cosas Que aquí Fallan Así que Tenemos aquí Un machete De madera Me lo voy a llevar Así que Mira aquí Tenemos otra Tumba Y a ver si Esta si Tiene Pues algo En su interior Porque las otras Dos que Encontramos No más No Y esta Tampoco O sea Esta es una Basura Ya es cuestión De ignorar Las tumbas Porque ya No tienen Nada O sea Vean Ahí hay otra La voy a abrir Nada más Por curiosidad Pero es que Ya no Ya no O sea Ya están vacías Y esa Tiene flores Y aquí Son dos A ver Por favor Que haga algo No creo Que haga nada ¿Verdad? Subimos Pues no No había nada A ver Aquí en esta Y Tampoco Señores y Señoras Las tumbas Oficialmente Son un fraude En este juego A ver Vamos a hacernos Otro Otro machete De piedra Porque no me da Confianza Que tengo De hecho Ya ni tengo Piedra Sandstone No No tengo Piedra Ok Entonces Entonces vamos A llevarnos Esto Perfecto Nos llevamos Los palos También Y vamos a ir En búsqueda De un poco De piedra Uy Bueno Pues ni modo Si vamos Yo creo que Vamos a A buscar Un poquito Donde haya carbón Así Por fuera Luego están Las montañas Y se les ve Que hay carbón Entonces vamos A buscar Así una montaña Que se le vea Un poquito De carbón Para poder Este Llevarnoslo A casa Aquí no hay nada Me llevo Esta semilla Y ya paró De llover No nos mató Un rayo Lo cual Ya es ganancia Y vamos a seguir Por esta parte De aquí Espero les guste Ya saben Cualquier comentario En la parte De aquí abajo A ver Como que Esta sida Es mucho Mucho De desierto Como que Está muy Muy desértico Todo A ver No se para donde ir O sea Ahí estoy viendo Una cueva Posiblemente Sea muy pronto Para meternos En una cueva Porque huye Ese Ese venado Posiblemente Se ha de haber Picado con un cactus Y echó a correr A ver Vamos a meternos Aquí en esta En esta cueva A ver Si hay algo A ver Si encontramos Un poquito De carbón Pues no Parece que no Esperamos A descansar Un poco Porque el mono Se cansa Muy Muy rápido Nuestro Kakashi A ver Que no No hay nada O sea Esto que es Esto se grava No Si esto se grava Es que se parece Bastante La textura Se parece Bastante A la de la tierra A la de la piedra Digo Aquí hay un Oso El cual No vamos a pelear Con él Porque No tenemos Ah mira Aquí hay carbón Perfecto Vamos a picarnos Un poco de carbón Así podemos Ver en la oscuridad Ya ahora si Tenemos bastante carbón Vean Lo bueno de aquí Es que ya no tengo espacio A ver Ahí está Perfecto Bien Nos llevamos El carbón Perfecto También voy a Este A picar un poco De piedra Nos hace falta Bastante De hecho Bien Muy bien Sacamos de aquí 9 de carbón No está mal Hubiera preferido más Pero si quiera Para ir empezando Pues ya Ya es algo Ya es un comienzo A ver Subimos por aquí Perfecto Y se nos acaba De acabar También El pico Ok Estoy bien Aquí hay más carbón Perfecto Uy Que lagazo Me pegó A ver Vamos a hacernos Este Vamos a hacernos Una mesa de crafteo A ver Que tal nos va Lo ponemos aquí Me lleva A ver Ahora si Lo ponemos Y Aquí Vamos a hacernos Ahí está Esto aquí Tenemos un pico Muy bien Y ahora Vamos a hacernos No nos alcanza Para hacernos Vamos a tirar Las plumas Esto también Que nos sirve Esta flor Que nos sirve Bien Nos llevamos Ahora si La mesa Y vamos a ver Que tal nos va Perfecto Vamos a bajar A picar Este Ese poco De carbón Esperemos no matarnos Vamos a ir Vamos a picar Nuestra bajada Además de que Conseguimos Piedra Bajamos Cautelosamente Estoy viendo Algo naranja Ahí Es un naranja No se que será Todavía sigue siendo Muy alto A ver Un poquito Más Vamos a bajar Un poquito Más Dime Miedoso Dime Lo que quieras Pero yo sé Que Poco a poquito Se llena El saquito Así que vamos A picar Este carbón Esperemos sacar Más de nueve Esta vez Bien Parece que hay Más carbón Eso me gusta Bien Aquí hay mucho Carbón Esto me viene Muy Muy bien 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 Eso nos sirve Para hacer Las típicas Antorchas En la noche Cuando hagamos Cuevas Para que ustedes Puedan ver Ahí me pica La naranja Así que Bueno Vamos a seguir Aquí Perfecto Seguimos Picando todo este Carbón Muy bien Y Para los que Preguntaban Acerca de la serie De Kingdom Craft Y Bugity Craft Chicos No se preocupen Que está ahí Está ahí Toda pausadita Pero este Espero Que el día de hoy Grabe yo con mi hermano Unos dos episodios Por ahí Así que bueno Este Pégale me gusta Si quieren verla Claro que Claro que todavía Todavía la vamos a continuar No la cancelamos Ni mucho menos Simplemente Como siguen saliendo Builds De De Minecraft Pues este Simplemente Decidimos darle Un pause Hasta que salga La oficial Pero este Bueno pues Veo que Que quieren La La serie Entonces vamos a grabar Así en una build A ver si no hay ningún Ay Mi nariz A ver si no hay ningún bug Y simplemente eso Así que Esperemos a que Que sea de día Y vamos a poner A cocinar Comida De hecho Lo debí haber hecho antes A ver Vamos a quitar Quitamos esto Perfecto Hay bastantes Enemigos Aquí arriba Ok 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 Vamos a poner esto Aquí Vamos a hacernos El machete Perfecto Aquí lo tenemos Vamos a hacernos También Una hacha Pero primero Vamos a hacernos Palos Aquí están Perfecto Ahora si El hacha Bien Y que más Me faltaría Una Una lanza Bien Una lanza De piedra Ok Ya tenemos Todo Esto lo junto Con esto Esto Bueno pues Esto lo tiramos Y ahora si Nos vamos a llevar La mesa de crafte Vamos a salir A ver Ahora si Entrenle No hay nadie Ahora Estoy viendo Esa hiena sola Así que vamos a matarla Uy 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 Tal parece que no estaba sola Que bueno que el golpe No le di Así que vamos a seguir Avanzando Ya sé que ya me apareció El mensajito Atrás Abajo Que me estoy muriendo De hambre Lo sé Pero es que aquí Hay muchos enemigos Y no quiero parar De moverme Quiero encontrar El lugar indicado Para hacer nuestra casa Lo que estoy viendo Es que Hay mucho Mucho desierto En esta semilla Aquí hay otra Otra Este Otra tumba Que tampoco tiene nada O sea Las tumbas Ya son Un fraude Si tu ves una tumba Ya no pierdas tu tiempo Porque ya no Este Ya no dan nada Antes me acuerdo Que me encontraba yo Machetes de diamante Picos de iron Me encontraba yo Diamante suelto Y era muy padre Encontrarte una tumba Porque te emocionabas Y ahora pues Pues ya no O sea Ya perdió sentido Este Vean aquí hay otra Ya perdió sentido Ver la tumba Porque simplemente Ya no hay nada Ya vieron Está totalmente vacía Así que bueno Pues simplemente No sé O sea Ya no tiene caso Este De tenerse a mirarlas Porque ya Es un fraude Mira mira Por fin Encontramos un poco De llanura Que no sea Este Oye Esta como que Está muy Muy planito Como que Si las hubieran hecho A propósito Vamos a ir por esta parte Aquí Estoy viendo ahí Muchos toros Estoy viendo Un oso Que lo Lo que va a ser El oso Vean Lo que va a ser El oso Es que le va a pegar A uno Y se le van a ir Todos encima O eso es lo que Hubiera yo pensado A ver Vamos a tratar De De hacer enojar Al oso Bien 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 Ahí viene el oso Ahí viene el oso Ahí viene el oso Ahí viene el oso No le pegan No No le vas a pegar No se van a pelear Me van a hacer quedar mal Pues nada Te mato Así de fácil Así de fácil Uno más Ahí está Perfecto Muerto Pues si no te atacan Yo te ataco Ahora dame el pelaje Dame lo que traigas Esto es un asalto Bien Nos llevamos más pelaje A ver Si le pego a este Vendrán todos Vamos 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 A ver A ver Que onda No No se enojaron los demás Dos Tres Cuatro Cinco Seis La lanza Siete Ocho Bien Lo matamos Tienen la vida De un oso Y tienen la velocidad De un oso Ok No se si hagan el mismo daño Y dan pelaje O sea Dan pelaje Vamos a quitar esto Pero no dan comida O sea Dan mucho pelaje Pero comida casi no A ver Vamos a matar ese Ese pollo Uy Que mal tiro Aquí tenemos otro Rayos De un modo Ahí hay otro Es el que se nos escapó Atinamos bien Pum Muerto Eso es Eh Eh I'm a fucking boss Nigga Dámelo Bien Ahora vamos por el huevo Que está aquí Lo cual Nos viene bien Ahí está Perfecto De hecho Nos vamos a comer Un huevito Otro huevo Y otro huevo Perfecto Nos llenamos Al día de hoy Comimos huevos Así que vamos a Esta parte De aquí Vamos a Yo creo que como por aquí Estaría bien hacer la casa No está como que muy plano Como que da Da para mucho Este Plantar Lo que estoy viendo es que Hay mucho de esto Y eso no es bueno Para los cultivos Porque no No crecen Así que Una parte estaba bien Porque hubiese sido Todo verde Todo lleno de vida Todo plano Pero este Pues yo creo que aquí Como que las condiciones De vida De las plantas No dan para más Así que vamos a Seguir avanzando Vean esa Esa montaña Parece Como un corazón No Parecida Pareciera Como un corazón Vamos a ir hacia allá Yo creo que voy a hacer La casa Saben que En una montaña O es que no se O sea Es que Tengo mis dudas También la quiero hacer En el mar Una casa en el mar Si Ya vi Ya vi Una casa en el mar Entonces vamos a tener que ir Hacia la costa Wow Sube Sube Vamos a tener que ir Hacia la costa Chicos Para este Encontrar Una Un lugar O un lugar Aquí me gusta Aquí me gusta Si Ya ves tú Aquí Aquí va a ser En el mar En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más A ver Perfecto Vamos a Empezar a Hacer Como que El puentecito Que nos va a llevar Hacia Nuestra casa Después la vamos a estar Ampliando De momento Ya encontramos Un lugar Donde quedarnos Lo cual nos viene Genial A ver Aquí quitamos esto Y Si Aquí Ahora vamos a ampliar Por acá Estoy viendo un pescado Ahí Bien Dos Tres Cuatro Cinco Seis Voy a tener que rellenar Esto Fuera de cámaras Voy a tener que hacer El cuadrado Yo Así que Bueno Va a ser un Un poco tedioso Por así decirlo Pero Me gusta Me gusta De momento Vamos a marcar Como que el perímetro Nada más De De la casa No quiero que sea Extremadamente grande Pero tampoco Muy pequeña Y ya no tengo Tierra Así que Bueno De momento Esto es lo que tenemos Esto es lo que tenemos Y vamos A Cocinar Aquí vamos a poner El horno Aquí vamos a meter El carbón Y vamos a poner Los pollos Que se cocinen Ahora si Esto lo tiramos Al agua Y Bueno Pues A A A quitar un poco De De tierra Para Este Pues acabar Lo que viene siendo Este El Piso firme Para poder Empezar la construcción Esto yo ya lo voy a hacer Afuera de cámaras Para el siguiente episodio Yo creo que ya lo tendremos Y empezaremos Un poquito De construcción Chicos De momento Pues nada Yo creo que Con esto es suficiente De momento Vamos a poner aquí Una doble hilera Para que no vengan Los animales Por esa parte De ahí Ya se cocinó Esto Vamos a dejar Esto aquí Cocinándose Y con este hermoso Atardecer En nuestras espaldas Aquí Perfecto Pues vamos a dejar El episodio El día de hoy Y espero que les haya gustado Ya saben que Cualquier Duda o comentario Lo pueden poner Aquí abajo Ya sabes lo que hacer Like si te gusto Dislike Si no te gusto Comenta lo que quieras En la parte De aquí abajo Y nos vemos En un siguiente video Yo soy Chompa Cuídense muchos Y nos vemos En la próxima Adiós Chau Chau